Bueno, y volvemos con más de transformación digital. Estoy en este caso con Leonardo Iglesias. Leonardo es gerente del departamento de ciberseguridad de YPF, la petrolería argentina, la, digámoslo así. Y vamos a hablar un poco de tecnología y ciberseguridad. Como para romper el hielo, contanos si querés cuáles son las inversiones más significativas que tuvo YPF en el último tiempo en términos de tecnología. Así ya como rompemos el hielo y vamos a través de este pasaje a ver qué inversiones estuvieron haciendo en el último tiempo. Bueno, YPF viene invirtiendo muchísimo en lo que es comunicaciones. Obviamente la petrolera, como sabés, nosotros llegamos a todo el país. Tenemos más de 1.800 estaciones de servicio, tenemos más de 12.000 pozos que están conectados y más de 30.000 usuarios. Así que tenemos una fuerte inversión en lo que es telecomunicaciones y dentro del área de tecnología estamos invirtiendo mucho en lo que es ciencia de datos y todo lo que es en consumo cloud y aplicaciones en nube, ¿no? Ok, perfecto. Y cuando estábamos viendo un poco sobre qué charlar, o por lo menos estaba viendo yo un poco sobre qué charlar con vos, una de las preguntas que se me vino a la cabeza es este plan de trabajo de 5 años que tienen ustedes, ¿no? ¿Cómo es esa transformación digital que se imagina o sueña YPF? Bueno, nosotros tenemos un plan que lo llamamos internamente Agenda Digital. La Agenda Digital se basa en todos los objetivos que tiene cada uno de los negocios de la compañía y nosotros damos nuestra cuota de valor implementando tecnología para llegar a esos objetivos. La Agenda Digital obviamente es una agenda viva que va cambiando en función de las tecnologías que van surgiendo y las necesidades de negocio. ¿Y cuáles son esos ejes de los que hablaba el trabajo de YPF Digital? Bueno, YPF tiene, la Agenda se basa en tres ejes, ¿no? Uno es optimización, lo que nosotros buscamos dentro de la tecnología es poder optimizar los procesos y de esta forma nuestro valor agregado es mejorar los costos y dar un valor diferente a lo que tiene la compañía. Ciberseguridad, todos los elementos que están dentro de la Agenda Digital tienen que nacer ciberseguros, todos los proyectos tienen un eje de ciberseguridad. Y por último, lo que nosotros buscamos es ubicuidad. Esto significa que nosotros podemos acceder a todas las plataformas, a todos los datos desde cualquier punto del país y cualquiera de los usuarios que pertenecen a YPF. Bien. Y entiendo que dentro de todas las cosas que ustedes hacen, la conexión entre los pozos debe ser una de las cosas que más importa dentro del plan de transformación digital. ¿Cómo funciona eso? Bueno, parte de lo que te comentaba de cómo es nuestra inversión. YPF tiene 86.000 kilómetros cuadrados de cobertura de comunicaciones y de esta manera nosotros levantamos los datos de los pozos, tenemos más de 12.000 pozos, como te había dicho, y 28.000 usuarios. Y de esta manera estamos interconectando y tomando los datos en tiempo real, lo cual nos sirve para tener una toma de decisión correcta con un dato válido. Bien. Y cuando hablamos de usos de inteligencia artificial y de realidad aumentada, me llama la atención que YPF también está invirtiendo fuertemente en eso. Hace un tiempo hablaba con alguien de la compañía y me contaba también de algunos modelos de gemelos digitales que habían hecho, que también sirve para poder aumentar la seguridad en los pozos, para poder prototipar, para poder modelizar. Cuéntame un poco cómo usan VR y realidad aumentada. Perfecto. Mirá, por suerte nosotros empezamos a incursionar dentro de lo que es realidad aumentada y realidad virtual desde antes de la pandemia. Esto nos posibilitó en el momento de la pandemia, cuando teníamos que hacer reparaciones de equipos, donde generalmente vienen ingenieros de otra parte del país, de otra parte del mundo, perdón, poder tener conexión con ellos en tiempo real y solucionar los problemas. Hoy actualmente tenemos mucho de lo que nosotros llamamos operadores conectados, que lo que posibilita es tener a cualquier ingeniero en cualquier parte del país, en cualquier lugar de YPF, asistiendo a alguien que esté en campo. Eso es lo que venimos haciendo con realidad aumentada y realidad virtual. En inteligencia artificial, hoy tenemos un área que se llama el COE de Data Analytics, donde ahí nosotros estamos generando algoritmos y en base a esos algoritmos buscamos eficientizar los procesos de negocio. Entonces, ahí aplicamos inteligencia artificial y buscamos ciertos procesos donde podemos optimizarlos con algún algoritmo. ¿Y me podés dar algún ejemplo de cómo lo están usando? Sí, bueno, el de realidad aumentada y realidad virtual, te dije recién, en inteligencia artificial hoy lo que estamos haciendo, por ejemplo, para la perforación de pozos, es buscar cuál es la forma óptima de utilizar la perforación para mejorar los costos cuando hacemos perforación. Eso se hace a través de un algoritmo y tomando los datos que tenemos en campo, vamos tomando decisiones de una sala de control que se encuentra alejada del campo. Se me ocurre, digo, vos sos una persona que entiende mucho del tema de ciberseguridad. Claramente sos el jefe del departamento, sos un capo en el tema. Bueno, contame un poco, ¿cómo le son las verdaderas amenazas que tiene hoy una petrolera como YPF? Mirá, nosotros estamos inmersos en un mundo que, obviamente, las amenazas de ciberseguridad a través de la pandemia se multiplicaron. Al tener todos los activos conectados, como te comentaba recién, tanto los pozos como las estaciones de servicio, como los usuarios, eso te genera una superficie de ataque que, la verdad, aumenta los riesgos considerablemente. Nosotros no solo estamos expuestos a los hackers, donde puede estar expuesto cualquier otra empresa, sino que al ser una infraestructura crítica la que posee YPF, nosotros tenemos que tener otro nivel de ciberseguridad. La exposición es desde ataques que vienen fuera del país como ataques que pueden venir dentro del país. Es muy alta la exposición que hoy tenemos. Y nosotros, al trabajar dentro de lo que es tecnología operacional y tecnología de la información, tenemos que tener más herramientas que cualquier empresa normal. Bien. Y en términos de inversiones en ciberseguridad, ¿nos podés contar algo? Sí, nosotros estamos invirtiendo muchísimo en lo que es inteligencia artificial dentro de ciberseguridad, lo cual nos va a permitir detectar de forma rápida cualquier cosa que sea anómala a lo que es algo habitual. Eso nos permite automáticamente tomar alguna acción y prevenir cualquier ataque que esté haciendo. Eso es algo de vanguardia y estamos invirtiendo mucho dinero en eso. Respecto de otras petroleras a escala global, YPF, ¿cómo se posiciona en términos de ciberseguridad? Somos una empresa que está a la vanguardia en términos de ciberseguridad. Vos nos dabas un ejemplo recién. Mirá, YPF no solo está a la vanguardia de lo que es ciberseguridad, sino a nivel de tecnología. No tenemos nada que envidiarle a cualquier empresa world class petrolera o de otra industria. La verdad que estamos posicionados en un nivel de madurez muy bueno, tanto en lo que es tecnología operacional como en tecnología de información. Muchas empresas se preguntan a veces, ¿qué viene primero? Si la amenaza, si primero me tengo que sentir amenazado o si primero tengo que invertir para no sentirme nuevo amenazado. O sea, ¿qué viene primero? ¿El huevo o la gallina? ¿Tengo que invertir para no tener una amenaza o tengo que esperar a la amenaza y después invertir? Mirá, en ciberseguridad, por más que inviertas, siempre te tenés que sentir amenazado, porque es la manera de estar atento. No existe inversión que te produzca que vos estés 100% seguro. Siempre hay métodos nuevos y siempre podés tener algún agujero de seguridad, como lo llamamos nosotros, que tenga alguna exposición por algo que se configuró mal o algo nuevo que se haya creado. Entonces, lo que siempre te tenés que sentir es amenazado y trabajar en una política que es muy conocida, es un framework de trabajo de cero atrás, y no confiar en nadie. O sea, lo que tenés que hacer es, todo el tiempo, no importa si te está requiriendo algo interno o externo, pensar que podés ser un atacante, autenticar, autorizar, encriptar y tomar acciones como si estuvieses en amenaza. Bien. Y en términos de computación cuántica, me llamó mucho la atención que hay inversiones también puestas en proyectos de computación cuántica. Contanos un poco, ¿qué están haciendo? Mirá, lo que estamos haciendo es prepararnos para entender cómo va a ser la programación cuántica. Hoy computadoras cuánticas, básicamente no vamos a tener una computadora cuántica en YPF, vamos a consumir servicios de procesamiento cuántico en nube, pero lo que estamos haciendo es, y parte de nuestros ejes de la agenda digital, que es la innovación, es ir aprendiendo cómo va a ser esa programación cuántica y la curva de aprendizaje que se va a dar a medida que esto salga dentro de dos o tres años y sea más masivo, absorberla en este plazo y poder llegar de una forma competitiva a poder aplicarla cuando los costos te den y las soluciones sean acordes para utilizar la computación cuántica. O sea que lo que están haciendo computación cuántica en este momento es como experimentar un poquito. Estamos experimentando, estamos aprendiendo y creo que somos una de las pocas empresas dentro del país que se está capacitando en esto. Contame cómo fue el journey o el camino para que 70% de sus activos estén en la nube. Bueno, nosotros empezamos un proyecto muy agresivo hace tres años, donde todas las aplicaciones que teníamos on-premise dentro de la compañía las llevamos a la nube. Actualmente tenemos el 70% de las aplicaciones en nube, no es en una sola nube, YPF trabaja en multicloud. Esto es lo que nos permite ser muy ágiles, o sea, ante requerimiento de un servicio diferente o necesidades de ampliar el servicio, nosotros al tener las aplicaciones en nube nos podemos actualizar y acomodar las necesidades del negocio. Pregunta, ¿temen un poco o temieron en su momento la migración hacia la nube, especialmente cuando estamos hablando de activos tan sensibles? Sí, sobre todo porque fuimos pioneros a nivel país en lo que es migración a nube y fue nuestras aplicaciones, como vos decías, son core para la compañía y estábamos aprendiendo y experimentando a medida que íbamos haciendo la migración. Con lo cual, la verdad, por suerte YPF tiene una gran capacidad de profesionales dentro de la compañía, así que, y en función con la ayuda de los partners que nos acompañaron, pudimos hacer este proceso, pero sí, obviamente siempre existe un temor a que las cosas no se hagan como uno las planifica. Sí, claro, eso es uno de los grandes temores, especialmente cuando hacemos migración a la nube, que es el temor de varios. Y sobre todo hace tres años, porque hoy ya es algo muy común, pero hace tres años nosotros estábamos experimentando en Argentina, en realidad un poquito más, cuatro años, y para armar todo ese entorno de nube, teníamos que capacitarnos mientras estábamos haciendo la migración. Impecable. Te hago una última pregunta. ¿Qué se viene en términos de, no solamente de inversiones, sino también en términos de tendencias en tecnología que pueda adoptar YPF? Como te dije hace un ratito, estamos trabajando muchísimo en lo que es data analytics y lo que es algoritmos. Eso, entre inteligencia artificial y todo lo que es ciencia de datos, es lo que tenemos que ir trabajando y va a ser nuestro norte en los próximos años. Te agradezco muchísimo, Leonardo. Estuvimos hablando con Leonardo Iglesias, gerente del Departamento de Ciberseguridad de YPF, y la verdad que fue extraordinario. Muchas gracias por estar. Muchas gracias por invitarme. Gracias. Y para los que están en casa, les comentamos que se terminó el evento de información digital, pero tenemos muchísimo más la semana que viene en el evento relacionado con mujeres líderes. Espero que nos acompañen también en ese momento. Muchas gracias. Gracias. Gracias.